Call of Duty y Battlefield han sido probablemente los mejores juegos bélicos de la historia, o al menos han sido las sagas más grandes de la industria, y creo que por su parecido, por lo que han significado para el mercado de los shooters y sobre todo por sus fandoms, es inevitable la comparación entre estos dos grandes. En esta serie de videos vamos a repasar todos y cada uno de los juegos de estas míticas sagas, comparándolos uno por uno, y al final trataremos de dar un veredicto sobre cuál es el rey de los shooters militares. Les advierto que esto va para largo, porque cada franquicia tiene alrededor de unos 20 juegos, por lo cual vamos a tener unos cuantos episodios, así que vamos a estar aquí un rato, por lo que, sin más relleno, comencemos. Para entender la rivalidad que han tenido Battlefield y Call of Duty, tenemos que mirar atrás en el tiempo, ya que encontraremos prácticamente un origen común. Muchos recordarán el gran Medal of Honor, que por los años iniciales de este milerio, fue el juego dominante en el terreno de los juegos FPS. Como sabemos, durante muchos años, este estilo de juegos se orientaron mucho hacia los juegos de la Segunda Guerra Mundial, así que la tendencia ya estaba marcada. Lo malo es que a este punto, la temática ya estaba explotada, por lo que le urgía la necesidad de reinventarse. Aquí es donde aparecen nuestros titanes. El concepto de Battlefield viene de un juego muy interesante de la época, llamado Codename Eagle, un juego que no destacó por su campaña. No era nada especial, a decir verdad. El punto fuerte de esta entrega era su apartado multijugador, donde las batallas a gran escala, en donde cabían hasta 16 jugadores en simultáneo, eran una barbaridad para la época. Así que por lo épicas de estas batallas y lo divertidas que eran, es que se caracterizaba este título. El concepto de Call of Duty, por otra parte, surgió directamente como un sucesor espiritual de Medal of Honor, un juego que brillaba por sus grandiosas campañas de un jugador. Y así es que veríamos el nacimiento de las leyendas, ya que una parte importante de los desarrolladores de Medal of Honor empezaron a tener problemas con EA, quienes después fueron contratados por Activision, para que desarrollaran su próximo bombazo, Call of Duty. Resulta que la empresa que desarrollaba el motor gráfico, bajo el que se construyó Codename Eagle, fue comprado por un estudio más grande, Digital Illusions, quienes les dieron la labor de refinar su motor gráfico para optimizarlo, y que las partidas pudieran albergar más personas por cada partida. Y aquí tomaron la decisión de dejar de lado la experiencia de un jugador, para centrarse en la faceta multijugador. Y así después de dos años y muchos tratos con EA para publicar su juego, sería lanzado al mercado Battlefield 1942 en el año 2002, un juego que significó una auténtica revolución para la industria. Dejando de lado el apartado gráfico que era brillante para la época, el juego contó con innovaciones como ser de los primeros en poder tener a 60 jugadores en una partida en línea en simultáneo, una auténtica guerra, una locura adelantada a su tiempo. Este juego fue un grandísimo éxito en PC, por lo cual EA dio el visto bueno para darle más soporte al juego, y así aumentando el tamaño del estudio encargado, para que estuviera añadiendo expansiones, mientras que en simultáneo se seguía mejorando el legendario motor gráfico Refractor, acercándonos al siguiente título de la franquicia. Pero en la otra vereda tenemos que los rebeldes de EA pudieron formar su propio estudio, Infinity War, un estudio con ideas frescas que querían implementar en Meral of Honor, las cuales no fueron bien recibidas en EA. Quienes sí valoraron estos conceptos fueron los de Activision, quienes financiaron el proyecto y se empeñaron en publicarlo. Así, el primer Call of Duty de todos nació. Todos estos conceptos se materializarían aquí. Ellos también querían entregar batallas épicas entre grandes ejércitos, pero lo harían en el modo de un jugador, ofreciendo una campaña muy alejada a las del momento, donde normalmente un solo soldado se enfrentaba a todo un ejército, lo cual se aprecia como innovación. Aquí, diferente de Battlefield, el multijugador sería la parte más floja de la entrega, ya que ésta no ofrecería nada distinto en su momento, pero igual estaba ahí y se podía disfrutar. Y así, Call of Duty también reventaría el mercado por su experiencia en solitario única, así que Infinity War ya empezaría a tener ideas sobre cómo evolucionar lo hecho en la primera entrega, pero antes de esto necesitaban desarrollarlas. Así que mientras Infinity War desarrollaba el próximo juego de la saga, Activision delegó a otra empresa la labor de añadir expansiones al juego original, y así llegó United Offensive, una expansión centrada en la experiencia multijugador, pata coja del juego, y esto también le saldría genial, por lo que por alguna razón se dieron la libertad de hacer ports a consolas portátiles, de las cuales no hablaré en este momento porque nos aleja de lo importante, las nuevas entregas. Apareció Battlefield 2, un juego que se alejó del terreno de la Segunda Guerra Mundial, esta vez irían un tiempo hacia adelante. Guerra moderna, un juego que mejoró exponencialmente lo antes visto, mostrándonos un panorama del Medio Oriente y parte de los Estados Unidos. Esta entrega perfeccionó muchos aspectos técnicos de su antecesor, lo cual llevó a mapas con un nivel de detalle mayor. El objetivo de este Battlefield sería acercarse más al realismo, con una representación más fidedigna de las armas. En el juego abundaron las implementaciones que aún hoy perduran en la saga, como los escuadrones en los que se dividen los equipos, para que cada quien desempeñe un rol más claro en las partidas. Y por si fuera poco, las mejoras en el motor gráfico nos llevaron a más jugadores, vehículos, armas y en general mucho más contenido en las partidas. Este Battlefield sería otro éxito rotundo a nivel mundial. Entonces Digital Illusions, desarrolladores originales de Battlefield, pasaron a ser uno de los estudios de EA, ahora bajo el nombre de DICE. Quienes con más financiación y apoyo podrían ponerse a trabajar no solo en las expansiones del Battlefield 2, sino que pondrían su mira en un proyecto más ambicioso, quizás el que más. Pero mientras tanto Call of Duty no se quedó quieto, ya que sacaría al mercado Call of Duty 2. Y joder, esto sí es cine. El mayor aporte que hizo este juego a la industria fue su estilo cinematográfico, el cual por medio del arte y la narrativa se acercaban al cine bélico de la época. El mayor uso de secuencias script ayudó mucho al impacto que las escenas generaban y junto con otra sustancial mejora gráfica teníamos el cóctel perfecto para otro éxito. Las inteligencias artificiales también se mejoraron mucho y cimentaron la idea de la gran experiencia de un jugador que ofrece Call of Duty, pero no se conformaron con eso. Battlefield y sus batallas a gran escala la estaban rompiendo y marcando la tendencia, por lo que Call of Duty no podía quedarse atrás, así que pulieron el modo multijugador, acercándolo a la experiencia Battlefield, pero con el estilo Call of Duty. Mapas más pequeños, manejo de las armas y de los vehículos distinto, un poco más arcade, pero compartía con Battlefield los más de 60 jugadores que podía albergar en simultáneo cada partida, lo cual nos llevó a un grandísimo multijugador. Pero como las consolas de nueva generación iban llegando y tenían mucha más potencia, era imposible hacer un porte exacto de este juego a la nueva era, por lo que aquí surgió una pieza fundamental que tal vez decida el lado hacia el que va a caer esta rivalidad. Pero el caso es que Treyarch apareció en escena, con la misión de hacer su propia versión de Call of Duty 2 para Xbox 360 y PlayStation 3, y así nació el conocido Big Red One, una experiencia a la altura que dobla en ventas a la versión original, y con el panorama así de parejo podemos mirar hacia las siguientes entregas. Gracias al gran éxito de cierto supersoldado y de ciertos hombres mamadísimos, se confirmaría que el futuro es una buena época para explorar, entonces la saga empacó sus maletas y se movieron a un futuro medianamente distante, corre el año 2142, donde nos presentarían un campo de batalla al estilo Battlefield, pero futurista, donde todo serían innovaciones, el motor gráfico iría mejor, todas las armas y equipamiento sería novedoso, los vehículos y las maneras de librar las batallas, estamos en el futuro al fin y al cabo. Se debe reconocer que Battlefield fue de las primeras franquicias en mostrarnos conflictos futuristas a gran escala, y este juego mantendría en general la misma tendencia que los anteriores, éxitos rotundos en su etapa multijugador, pero si hablamos del modo unjugador, solo tenemos que mencionar a las entregas alternas de la saga, como Bad Company, un tipo de spin-off de Battlefield 2, además de una verdadera secuela del primer Battlefield llamado Battlefield 1943, de las que no quiero hablar mucho en este video, porque voy a hablar de ellas más adelante, pero el caso es que así mantenían la saga llena de contenido, y mientras lo graban esto, sería desarrollado el sucesor del gran motor gráfico, con el cual se hicieron los juegos hasta ahora, y este sería el llamado Frostbite, un motor que llevaría al límite la destrucción y detallado del entorno, lo cual llevaría a la saga al siguiente nivel. Pero mientras tanto Call of Duty, podríamos decir que se llevó su primer golpe, la saga intentaría innovar al igual que lo hizo Battlefield, pero esto les llevaría un tiempo considerable para desarrollar un juego a la altura, pero como el dinero no dejaba de caer a las arcas de Activision, necesitaban un juego de inmediato, que permita a los jugadores hacer una conexión entre el Call of Duty 2 y esta nueva innovación, así sería establecido el ya archiconocido y criticado esquema de lanzamientos anuales, donde los estudios designados para Call of Duty tendrían un año para desarrollar sus juegos, y así se turnarían para ir sacándolos, obviamente los de Infinity Ward no estaban de acuerdo con esto, estaban sacrificando calidad por cantidad, y el próximo juego denotaría bastante esto, ya que a Treyarch le quedó muy poco tiempo, exactamente 8 meses para desarrollar Call of Duty 3, un juego que tuvo un lanzamiento turbulento, ya que era el primer título de la franquicia en no llegar a las computadoras, solo para no retrasar la salida del juego, este juego en su día despertó un gran debate, creo que a día de hoy ya lo zanjamos, y es que probablemente Call of Duty 3 es el peor juego de toda la saga, ya que más allá de un par de innovaciones en el multijugador, el juego era una copia y pega del Big Red One, lo cual no sentó nada bien, se notó en las ventas, en la recepción, y sobre todo en las críticas, que fueron feroces, y este fue el primer descalabro de la saga, fue el primer estrellón, fue el primer golpe de realidad, y quizás fue justamente lo que la saga necesitaba, en su juego debut, Treyarch hizo el ridículo, y lo hizo con nada más y nada menos, que el fin de la trilogía que había construido Infinity Ward, con sangre, sudor y lágrimas, se imaginarán que esto no les hizo ni puta gracia a los de Infinity Ward, así que se prepararían para dar un verdadero golpe sobre la mesa, y hacer historia en la industria para siempre. ¡Gracias!